La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos, hermanas, hemos iniciado la última semana histórica de Jesús. Ayer domingo celebramos su entrada triunfal, domingo de Ramos. Entrada triunfal que termina con la salvación de la humanidad, con la paradoja de Dios. Entra, el pueblo lo aclama, pero luego termina como un maldito colgado en la cruz. Pero esa maldición, hermanos, hermanas, Dios la transforma en la mayor bendición para la humanidad. La maldición queda abolida y Dios la transforma en la mayor bendición para la humanidad. De la cruz brota la vida, de la cruz brota la salvación, de la cruz brota la redención, de la cruz brota la santidad. La cruz, el temor del diablo. Bien, hermanos, hermanas, la última semana histórica de Jesús. Me encanta esta expresión. La última semana histórica de Jesús. La última semana histórica, en esta semana Él nos salva, nos redime, nos comunica su vida. En una semana muy intensa, hermanos, hermanas, se agudiza el conflicto entre Jesús y sus enemigos. Y hoy, hermanos, hermanas, lunes santos, lunes santo, en la Santa Madre Iglesia nos da ese hermoso texto de Juan 12, del 1 al 11. La unción en Betania, que podemos titular como el gesto tierno, hermoso de una dama para con el maestro. El gesto tierno, hermoso de una mujer para con el maestro. Se trata de María Magdalena, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro, que toma un frasco de perfume costoso y lo desrama sobre la cabeza del maestro. Lo desrama sobre la cabeza del maestro. María Magdalena. El gesto hermoso, tierno de una mujer para con su maestro. Y esto es impresionante, hermanos, hermanas, porque nos revelamos la calidad humana de Jesús. La madurez de Jesús como hombre. Se deja amar por esta mujer. Lo demás se escandaliza. Pero Jesús la defiende. Jesús la defiende, hermanos, hermanas. Y este gesto de María Magdalena nos hace recordar el otro gesto de aquella mujer de Lucas. De Lucas 7. Aquella mujer prostituta que besa los pies de Jesús. Y Jesús se deja besar los pies. Entonces, no se escandaliza, hermanos, hermanas. Lucas 7. El diálogo de Jesús con la samaritana es importante, hermanos, hermanas. Es interesante, hermanos, el trato delicado de Jesús para con las mujeres. Y cuán hermoso, hermanos, hermanas. Y desafiante, sobre todo, para los sacerdotes. Que como Jesús hacemos un voto de castidad, del celibato. De jamás acercarnos a una fémina con deseos impuros. Deseos impuros. Entonces, hermanos, hermanas, busquemos la... Esta pureza de Jesús, sobre todo los sacerdotes. Los religiosos, las religiosas. Que hacemos un voto de castidad. Busquemos y tratemos de llegar a esa madurez afectiva de Jesús. No se escandaliza. Se deja amar. Por las féminas. Tenía discípulas. No se escandaliza cuando una discípula rompe un frasco de perfume. Lo derrama sobre su cabeza. No se escandaliza. Entonces, hermanos, hermanos. En este gesto hermoso del lunes santo. Que lo podemos titular así. El gesto hermoso, tierno, compasivo. De una dama, de una fémina, de una mujer, para con el maestro. Entonces, vemos que el lunes, el lunes santo, en la vida histórica de Jesús, comienza con algo hermoso. Un gesto propio de un gesto propio de la mujer. Valoremos la mujer. Valoremos la mujer. No se escandaliza. No se escandaliza. A la esposa. La esposa podría darle un sabio consejo. Más humano. Más humano. Que este gesto hermoso, hermanos, hermanas, al comenzar el lunes santo, nos lleve a amar a Jesús. A darle todo. Todo. Y que el amor no anda haciendo reflexiones. Que si esto es bueno, si esto es malo. El amor simplemente se entrega. Y se entrega incondicionalmente. Los apóstoles se escandalizan. Oye, pero se está malgastando este dinero. Vamos a dárselo a los pobres. Empieza la razón. El amor se entrega totalmente. El amor es incomprensible. En su grado sublime. ¿Quién entiende, hermanos, hermanas? El amor de un padre que entrega a su hijo para ser asesinado, maltratado, para darle vida a los demás. ¿Quién entiende ese amor de un papá que entrega a su hijo para ser comido, maltratado, eliminado, ignorado, humillado? Los cánticos del siervo de Isaías para dar vida a los demás. El amor se entrega a todo, hermanos, hermanas. Y siempre triunfa en generando vida. Que el gesto amoroso de Jesús, que el gesto amoroso de María Magdalena, para con su maestro Jesús, nos edifique a nosotros y nos ayude y nos estimule a entregarnos totalmente al maestro amado, Jesús. Darle todo, darle el corazón, darle la conciencia, la inteligencia, la memoria, la voluntad, la libertad. Darle los cinco sentidos, darle nuestra imaginación, entregarle todo nuestro ser en un deseroche de amor, como lo hizo María Magdalena. Darle todo el amor a aquel que aceptó morir violentamente por mí, para devolverme la vida y la amistad con Dios. Adoremoslo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo para que, durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo para que, durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Silencio. 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 Intimidad. Presencia. Adoración. 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 Misericordia, que sacas al hombre del pecado, a todos los has salvado. Misericordia, que sacas al hombre del pecado, a todos los has salvado. Misericordia, que sacas al hombre del pecado, a todos los has salvado. Misericordia, que sacas al hombre del pecado, a todos los has salvado. Misericordia, que sacas al hombre del pecado, a todos los has salvado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, tú eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Hijo de María Santísima, Salvador y Redentor nuestro, bendice el planeta Tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la santidad, la hora de la iluminación, la hora del despertar, la conexión con nuestra esencia. Amén. 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 Amén.